O de acá, ya ni veo. Es que no se ve nada. Y es que fíjense, aquí cualquier cosita, pues como uno no ve nada, pues sí, se saca de peda o demasiado. Ya caminé bastantita. La neta, sí, incluso ya se siente aquí más frío y cosas de ese pedo, pero ya la neta da cosa. ¿Qué pedo? Ay, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?